O me quieres o me dejas O te tengo que olvidar Para estar así contigo Yo prefiero terminar Que te quiero tú lo sabes Pero el juego no me va Ni seguir con tus caprichos Y tu forma de pensar Dime la verdad Que has sentido conmigo Si he sido tu amante O he sido tu amigo Quiero convencerme De que algo ha quedado De todo lo bueno Que siempre te he dado Dime si mentías Cuando me abrazabas Si el darme tu cuerpo Después me engañabas Pues con tus caprichos Me muero de celos Ya no me interesas Con tus devaneos Damele swing Por amor Vamos Unas veces me arrepiento Y otras me dejó llevar De tus vagos sentimientos Y tu forma de pensar Yo que soy un pobre tonto Y que siempre te creí Ni me tomas Ni me dejas Y no puedo ser feliz Quisiera saber Quisiera saber Que ha pasado conmigo Que intento olvidarte Y no lo consigo No sé si es deseo Pasión o locura Tantas cosas juntas Tantas amarguras Pero te aseguro Pero te aseguro Que ha llegado el día En que me abandonas Eres solo mía Estoy decidido Si acabo tu juego Ya no me interesas Con tus devaneos Con tus devaneos Con tus devaneos Con tus devaneos Gracias.